¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que bien. Soy Alpi y hoy les voy a enseñar a hacer atol de elote a petición de una suscriptora. Un saludo y un abrazo para Denise y para todos los suscriptores. Aquí les dejo la lista de ingredientes. Aquí tengo ya los elotes. Son 12 elotes pequeños. No son muy grandes. Están un poco tiernos. Para todos tendrían que ser más duros. Pero como ya no estamos en temporada de elotes, ya es más difícil encontrarlos. Entonces encontré solo de estos que están un poco tiernos. Pero sí lo vamos a hacer. Vamos a raspar para luego licuarlos. ¡Suscríbete al canal! Ya lo tengo aquí raspado. Ahora lo vamos a licuar. Como es poco lo vamos a hacer en dos cantidades. Vamos a hacer la mitad y luego la otra mitad. Aquí tengo litro y medio de agua. Lo vamos a utilizar para poderlo licuar. ¡Hacer. Chacamp. Pues recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora hacemos la otra licuada. El agua no la ponemos toda porque vamos a necesitar para cuando a la hora de colarlo vamos a necesitar más. Ya lo licuamos todo, ya lo tenemos aquí. Ahora ha llegado la hora de poderlo colar. Y vamos a necesitar una manta, que nosotros le llamamos manta para colar, no sé en otros lugares como le llamen. Y aquí tenemos la olla en que lo vamos a coser, lo vamos a colar de una vez en esa olla, esta es la manta. Lo amarramos de la oreja de la olla para poderlo hacer más fácil cuando lo hace uno solo. Cuando hay otra persona que le pueda sostener del otro lado, pues se hace de esa forma. Entonces le hacemos con las manos movimiento para que pueda pasar. Porque lo que queremos es de que pase solo el líquido y que los chancos del maíz se quede. Así lo vamos haciendo. Y sentimos que ya se no secó y todavía se ve que tiene, que se ve blanquito, le ponemos agua. Para que siga dando más líquido porque todavía tiene sustancia. Vamos apretando hasta sacarle todo, hasta que nos quede así seco, que ya no tiene nada. Así, cuando ya lo tenemos así, lo apretamos para sacarle todo. Lo dejamos bien escurrido. Les quería mostrar que si no tienen una manta como esta, lo pueden hacer en un colador como este. Le pueden dar unas dos pasadas porque este colador no es tan fino como la manta. Y aquí tengo los demás ingredientes que vamos a utilizar. Que es canela, el azúcar, esta es una azúcar morena. Esta es la que yo utilizo, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes tengan en uso. Y aquí tengo leche. Entonces llegó la hora de ponerlo a cocer. Esto no lo vamos a dejar de mezclar y mezclar. Ahorita le vamos a poner canela. Preferiblemente en astillas grandes. Lo vamos a estar meneando y meneando porque si nos descuidamos un momento se nos puede pegar. Y entonces si se nos echa a perder. Porque se ahuma ya, así ya no, ya no queda bueno. Después de diez minutos ya empezó a espesar. Le agregamos la leche. Aquí tengo un litro, pero no se lo voy a poner todo porque como es un elote que esta tierno, espesa muy poco. Y si la pongo toda, entonces me va a quedar muy ralo. Porque comúnmente para hacer atol, tiene que ser un elote que tiene que estar mas duro. No tan tiernito como estaba este. Pero si en un dado caso no le llegue a la espesura que ustedes quieren, le pueden poner un poquito de fécula de maíz, maicena. La maicena no se utiliza para el atol, pero eso es en un dado caso que no llegara a espesarles. Que ustedes encontraron un elote que esta demasiado tierno. Porque si esta durito no hay problema, le va a espesar normalmente. Ahora le pusimos el azúcar. Así lo seguimos mezclando. Le ponemos sal, una pizca de sal. Cuando ya esta en este punto, que ya le pusimos todos los ingredientes. Lo que vamos a hacer es mezclar y mezclar hasta que llegue el hervor. Que ya he hervido bien. Esta es la textura que nos quedo. Si lo queremos mas espesito como le dije, tienen que agregarle la maicena. O si tienen mas elote, pues hay que utilizar una cantidad mayor de elotes. Hay personas que les gusta asi y hay personas que les gusta bastante espeso. Hay diferentes gustos. Hay personas que no utilizan la leche tambien. Solo les gusta el elote puro, el sabor. Todo eso es opcional. Pero si utilizamos la leche tambien. Aqui ya nos empezó a hervir. Solo le vamos a dar unos tres minutos en el... Desde que empezó a hervir, le vamos a dar unos tres minutos y ya esta. Y como ya hirvio el tiempo necesario, aqui lo apago. Le apago el fuego. Y ya esta. Ya lo podemos hervir. Entonces lo servimos. Aqui tengo elotes cocidos. Lo vamos a... Lo vamos a rayar asi. Y se lo vamos a poner adentro en la taza al atol. Eso se hace aqui. Se acostumbra. Ponerselo asi. Porque se siente rico. Estar tomandose de que les hagan los granos de elote. Esta es una opcion. Y la segunda opcion seria tenerlo aqui a un lado. Y este ha sido el resultado del atol de elote. Si les gusto regalenme un like. Suscribanse a mi canal. Y si Dios permite nos vemos hasta la proxima. Y recordandoles que me pueden seguir en Facebook. Adios.